Como me duele, como me duele por ti Lo siento por ti, yeah Tú te perdiste, perdiste todo de mí Perdiste tu oportunidad, yeah Como te quise, te quise siempre sin fin Lo vi todo por ti Si cruzas la puerta, devuelve las llaves de mi corazón Si te vas, no me mandas flores después No estaré esperando a que vuelvas aquí por mí Si te vas, si te vas, un problema menos Verdad, tú saliste y entro la paz Todo te di Que no di todo, tú no hiciste nada No hiciste nada por mí Desde hoy cambio la rutina Me cansé de jugar a la guillotina Te devolví pa' la vitrina Y me fui pa' México vacilar con Paulina Tengo aquí que le tocó perder Ahora mírame crecer Estoy soltero, no me falta dinero y mucho menos una mujer Cambiaste la calle por mis detalles Ahora búscate otro que no te falle Porque ya yo no caigo por más que ensayes Perdona que esta oración la subraye Porque yo sé que otra es como yo no Pregunta por mí en Hawái o en Cancún Que al ritmo del boom boom Me olvido de ti y esa es la que Ya me cansé de tu juego Oh, oh, ya no siento miedo Hoy, oh, sin ti empezaré de nuevo A ti te toca perder Sabes que mi amor por ti fue sincero Si te vas Si te vas No me mandes flores después No quiero nada de ti, entiéndeme No estaré No estaré Esperando a que vuelvas aquí No, no Por mí No, no Si te vas Si te vas Un problema menos verdad Tú soliste y entró la paz Todo te di Que no di todo Tú no hiciste nada No hiciste nada por mí No, no No, no No hiciste nada por mí Y no vuelvas Cuando llegue el viento Ese es mi momento Yo vuelo sola Yo vuelo sola Si te vas Si te vas Si te vas Cuando llegue el viento Ese es mi momento Yo vuelo sola Si te vas Si te vas Si te vas No me mandes flores después No quiero nada de ti, entiéndeme No estaré No estaré No estaré No estaré Esperando a que vuelvas aquí No, no Si te vas 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 Si te vas